En la frontera En la frontera Una venezolana También podía ser feliz Yo le dije así Yo le dije así En mi sierra migueleña Una venezolana También podía ser feliz Es favor Son los fantásticos Le canto en el niño Cuando de mi viaje de despedida Yo le di un beso Le dije yo regreso Porque te quiero Pidita mía Yo le di mi amor A cambio de tu cariño Por eso los niños Ahora me guardan rencor Yo le di mi amor A cambio de tu cariño Por eso los niños Ahora me guardan rencor Yo le dije así Yo le dije así Que en mi tierra migueleña Una venezolana También podía ser feliz Yo le dije así Yo le dije así Que en mi tierra migueleña Una venezolana También podía ser feliz Vaya que sí